Y es fantástico. Tengo claro el tipo de edificio, tengo claro que tengo distintas etapas de obra, más temprano en obra o entre inmediatas, cada una con sus características, pros y contras. Bien, y ahora, ¿qué tipología es la que más me conviene? ¿Qué tipología es la que más me conviene? Por lo tanto, a mí no me sirve un departamento tipo estudio con una cama. Yo necesito mínimo tres dormitorios. Ojalá cuatro. Luego, tú y yo tenemos un problema, que es lo que dije al principio. Si tú quieres que se pague solo, tienes que rentarlo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, ¿la tipología adecuada para invertir es aquella que tiene más demanda de rental? ¿Ya? Y el problema está en que no siempre lo que tiene más demanda de rental está relacionado con lo que te gusta, con lo que tú crees que necesitas. Y ahí viene un problema grave, mental, que es, diablo, lo que se necesita en ese lugar, localidad, barrio, área. Según lo que, estadísticamente, estoy viendo aquí, claramente, hay cuatro mil propiedades, de las cuatro mil propiedades, hay tantas de estudio, hay tantas de un dormitorio y un baño. Este es el precio, este es la cantidad, y yo puedo ver con bastante evidencia de que lo que más se necesita, voy a decir cualquier barbaridad, pero muy cercana a la realidad, son departamentos de un dormitorio y un baño. Porque lo más parecido es una pieza de hotel, y es lo que más se busca, es lo que van a ir a dos personas, es la pareja, es un destino que tiene estas características, y por lo tanto, eso es lo que más se rienda. Desde ese punto de vista, tú como inversionista, solo, con mentalidad inversionista, esa es la tipología que tú debes buscar. Si no te alcanza para un departamento, un dormitorio y un baño, bueno, búscate un estudio más chiquitito, y por ahí va. ¿Cómo resolvemos este tema, Eduardo? Atención acá, porque nos ha tocado casos así. ¿Cómo resolvemos el desafío que significa darle la posibilidad a familias de que puedan disfrutar de su departamento si son familias un poco más grandes? A ver, explícamelo, por favor. Estoy atento, estoy atento. La familia puede crecer en cualquier momento. Correcto. Básicamente hay dos formas de resolverlo. Una es, en vez de comprarte un departamentito chico, comparte dos departamentos chicos, uno al lado del otro con una puerta interior. Esto es lo que se conoce como departamentos interconectados. Los hoteles utilizan este tipo de departamentos muchísimo, y tú como propietario, perfectamente, si tienes una familia más numerosa, puedes tener dos departamentos interconectados. En uno alojas tú con tu pareja, y en otro alojas a los niños. Mira. Ningún problema. El día que ustedes no están ahí disfrutando, que por cierto es el 98% del tiempo. ¿Correcto? Lo arrendas por separado, para una pareja u otra pareja, por separado, o en el caso que te toque una pareja un poco más numerosa como la tuya, entonces puedes arrendar perfectamente bien ese departamento, tus dos departamentos, de forma interconectada. Y te da, por tanto, esa máxima flexibilidad de poder disfrutarlo por ti, cuando tú vas con tu familia, y poder arrendarlo por separado, a una pareja, solo, juntos, pero no lo vuelto. Y la segunda solución ante esta dramática discusión es, viejo, tienes tu departamento 100% de inversión, y usted se va de dotaciones a donde usted le plazca. Nadie te obliga a ir a alojar a tu propiedad. Es verdad. Es más, te voy a contar un secreto. Esto, cuando tú te metes en este mundo, y empiezas a buscar, a buscar, a buscar, y tú que encuentras, créeme, estos departamentos, cuando tú le pasas la torre completa, se la pasas a un rental, a una empresa de rental, no es cualquier empresa, no es cualquier tío del vecino, o el propietario del 204 que se encarga, no, 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 no. Esto es una empresa hecha y derecha, esto es una administración hotelera. Y, por lo tanto, esta administración hotelera no es una empresita que tiene un edificio de administración, es una empresa hecha y derecha que tiene varios proyectos en muchas partes del mundo, Panamá, República Dominicana, Orlando, inclusive en Europa. Entonces, propiedades de todo tipo, propiedades tipo boutique, como estas que me gustan a mí, o propiedades un poquito más grandes. Este es un secreto que no siempre se logra, pero es una de las cosas que yo te recomiendo que tú consigues cuando te toque tomar tu decisión de inversión. Y es que perfectamente es posible llegar a acuerdos de entregarle tu departamento en rental y administración a estas empresas con intercambio. Y, por favor, que esto no se confunda con tiempo compartido, ya, porque no tiene nada que ver con tiempo compartido. Y tú perfectamente bien puedes canjear noches de tu departamento por noches en otra propiedad, que sean en administración. Este tipo de planes, este tipo de planes existen. Y tú, chiqui, eres propietario de tu departamento, tienes un rol, tú pagas impuestos por él, es tu departamento, haz lo que quieras, si no quieres arrendarlo no nos arrendes, es tuyo. Ya. Pero existe esta posibilidad. Y cuando tú trabajas con rental de la vacacional, como el que estamos describiendo aquí, estas empresas de rental no administran solamente una propiedad, pues. Administran 10, 15, 20, 30 propiedades, depende obviamente de la empresa. Y, por lo tanto, tú perfectamente bien puedes hacer intercambio de tu propiedad con otra oficina, oficina no, eh, con otra persona, con otro propietario. No, 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 ni siquiera, ni siquiera. Tú simplemente me cambias, mira, te compro, te arriendo cinco noches en tal lugar, de tal propiedad de las tuyas. ¿Ya? Te las arriendo, ya, sí, que ahora vale tanto, mira, te las pago con noches mías. Ah, perfecto, ya, un canje. Un canje. Es como un canje, mira. Mira, que entrete. Sí, eso existe. De alguna forma se lo hace. Estoy haciendo una explicación burda acá, pero en términos prácticos es así. Con la certeza que tengo que explicar. Chao, un canje.